7 y media de la tarde, seguimos en tiempo al tiempo y cuántas veces nos han dado la lata y cuántas veces lo hemos dicho sin saber realmente de dónde viene esa expresión. ¿De qué lata estamos hablando? Bueno, pues Alfred, el listo que todo lo sabe, tiene una respuesta. Escúchenle. El topcazo de hoy es sobre la expresión dar la lata, el cual tiene un origen algo confuso. De todas las hipótesis que existen sobre su procedencia, dos son las que más expertos apoyan. Por un lado, se cree que podría derivar del acto de pedir limosnas, donde las personas que mendigaban golpeaban una lata vacía para pedir ayuda generando molestias. La otra teoría sugiere que proviene de los soldados retirados del servicio, quienes portaban los documentos de servicio guardados en latas y buscaban compensaciones por las heridas y los años de servicios prestados, recurriendo a distintas instancias públicas y milistades, dando la lata con sus recramos. Gracias. 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 Gracias.